Buenos días a todos y a todas. Presidenta de la Mesa, miembro de la Mesa de la Asamblea Regional, señoras diputadas y señores diputados, autoridades, invitados e invitadas que nos acompañáis en este debate de investidura y a quienes nos siguen también por los medios de comunicación y por internet. Buenos días a todos y a todas. Gracias. Quiero comenzar mi intervención transmitiendo mi agradecimiento a quienes me han dado la posibilidad de estar aquí, en esta tribuna de oradores, otorgándome el honor de representarles a lo largo de los próximos cuatro años. Quiero empezar recordando a los hombres y mujeres que apostaron por las 45 personas que conformamos esta cámara. Ellos han decidido que sea este grupo humano y no otro el que dé voz a sus inquietudes, el que dé voz a sus anhelos, a sus deseos y a sus sueños. Ellos han querido que seamos nosotros quienes pongamos en marcha el proyecto que quieren para la región y para su futuro. También quiero hacer mención y mostrar mi especial compromiso hacia las personas que decidieron abstenerse, con la esperanza de volver a hacerles creer en la política. Señorías, es importante que analicemos el marco político que ha planteado el resultado de las urnas. Hemos pasado de la más amplia de las mayorías absolutas a un escenario nuevo, con diversidad y diálogo, en una novena legislatura que se prevé apasionante para quienes creemos en el consenso por convicción y en la política por vocación. Por convicción verdadera, no por imposición ni por interés. Porque devolver valores al ejercicio de la política es también una función vital de este Parlamento. Entendimiento, generosidad, capacidad de diálogo… Esa es la forma en la que la ciudadanía de esta región quiere ver actuar a sus parlamentarios. No hay más que observar la composición de la Cámara. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Es más, podemos tener diferencias que en ocasiones parecerán insalvables. Pero también ha sido mandato de los hombres y mujeres de esta región que superemos esos obstáculos, que hagamos posible lo que antes parecía imposible. Y que cuando no sea factible un acuerdo, sepan que defendemos nuestras posturas desde la pasión y el convencimiento de que estamos haciendo lo que creemos mejor para esta tierra, para nuestra tierra. El pasado 24 de mayo, los que hoy estamos aquí sentados fuimos llamados a abrir un nuevo tiempo político para la región de Murcia. Un nuevo tiempo en el que la pluralidad y la diversidad se han instalado en la sociedad. Un tiempo en el que la ciudadanía nos exige a los políticos que escuchemos, hablemos y acordemos. Un tiempo en el que la tolerancia, la humildad y la generosidad sustituyan a la imposición. Un tiempo para la transparencia y la participación. Son muchos, muchísimos los murcianos, que no han conocido más gobiernos que los de las mayorías absolutas del Partido Popular. Las urnas han dicho, alto y claro, de forma mayoritaria, que es el momento del cambio. Del cambio dinámico, aperturista, pero también del cambio coherente y seguro. Un cambio necesario que ha de ser afrontado con urgencia, con la urgencia de impulsar desde este mismo instante el proyecto de futuro necesario para las próximas décadas de nuestra región. Así lo exige la delicada situación económica, laboral y social que sufrimos, que sufren las familias murcianas. Una situación que no nos permite perder ni un solo minuto más. Y esa situación no debe depender de que se centre el debate político ni en gobiernos cuya estabilidad apenda del hilo de la sospecha, ni en presidencias interinas ni en situaciones generadas por aquellos que nos han gobernado durante las dos últimas décadas. Demasiado tiempo en el Gobierno sin permitir interacción alguna, ni por parte de la ciudadanía ni por parte de la propia oposición. Demasiado tiempo sin recordar que las instituciones siguen siendo de la gente, que en los años las legislaturas y las mayorías absolutas no dan derecho a la usurpación. Todo necesita, con el tiempo, regenerarse y los partidos políticos aún más. Y creo que la mejor forma de regeneración que puede sufrir un partido que aglutina la voluntad de parte de la ciudadanía, como es el Partido Popular, es pasar a la oposición, mirarse hacia adentro con autocrítica, con modestia y con la voluntad real de adaptarse a lo que los tiempos nos exigen. Por eso, en el día de hoy manifestamos nuestra negativa a endulcorar el continuismo y esa arrogancia con la que se nos ha gobernado durante 20 años. Nosotros no lo vamos a hacer. No queremos ser cómplices de una continuidad que, además, antes de empezar, ya está dando síntomas de inestabilidad en la gobernabilidad de la región. Sinceramente, no es entendible que grupos que han irrumpido en la política con ofertas de regeneración y de cambio pretendan ser cómplices de un Partido Popular cuya cúpula necesita regenerarse en el banquillo de la oposición. Por eso votaremos no, sino un no convencido de que necesitamos de forma inmediata un nuevo Gobierno. La región necesita con urgencia un cambio en las políticas y en las personas, un Gobierno para la mayoría, sin otros intereses. Un Gobierno para corregir las desigualdades que nos ha generado los últimos 20 años, que introduzca en su agenda como prioridad la lucha contra la pobreza, que aplique la ley de dependencia y desarrolle la renta básica de inserción, que se desviva por el empleo, principal problema, sin duda, de esta región. Un Gobierno que ofrezca oportunidades para todos y para todas, con políticas para crear y repartir la riqueza desde la transparencia, la participación y la solidaridad. Un Gobierno con valores de personas decentes que no estén siendo investigadas por la justicia, de solvencia reconocida por la sociedad y sin ningún tipo de ataduras que sea ejemplar. Un Gobierno que defienda el interés público, que no se someta ante nadie y ante nada, que anteponga los derechos de la ciudadanía, la igualdad, la libertad y la justicia. Un Gobierno que garantice los servicios públicos de calidad, eficientes y eficaces, sin copagos injustos. La escuela pública, la universidad pública de primer nivel, en donde la situación económica de las familias no sea un impedimento para desarrollar el talento y el conocimiento de los jóvenes. Unos jóvenes, señor Sánchez, que no inician aventuras laborales, sino que emigran para buscarse la vida. La sanidad gratuita y universal para todos, sostenible, de calidad. Un Gobierno que genere ilusión y esperanza, que respete y sea respetado, querido. En la oferta que hace el Partido Popular a esta Cámara para presidir el Gobierno regional, no concuerdan las palabras con los hechos. No es usted, señor Sánchez, el presidente, que necesita este nuevo tiempo en la región, porque no ofrece las garantías de cambio que quieren los murcianos y las murcianas, especialmente las familias que con mayor crudeza están sufriendo el impacto de la crisis. Señorías, son muchas las materias y proyectos programáticos a trabajar con urgencia desde esta Asamblea y desde el Gobierno. Empezaré por la más alarmante de las situaciones, esos miles de ciudadanos que antes mencionaba, quienes más están sufriendo el impacto de la crisis y la falta de rumbo económico de nuestra región. Y es que tan fiables como duros son los diferentes indicadores manejados por las organizaciones del tercer sector. Unas organizaciones a las que, si me permiten, quiero mostrar mi más profundo reconocimiento. Nunca podemos agradecerle lo suficiente la labor social que realizan, desbordadas como están ante la creciente desigualdad y pobreza en nuestra sociedad, cubriendo en muchas ocasiones la actuación de una Administración cuyas carencias se ven obligadas a suplir. Analizar esta situación debe llevarnos a afrontar de forma prioritaria la situación de las familias con más riesgos de pobreza y de exclusión de nuestra población, con una serie de medidas de extrema emergencia. Unas medidas que el partido que hoy pretende la Presidencia ha estado negando y dificultando casi con ensañamiento durante los últimos años. Ruboriza escucharles ahora, después de tantos años de sufrimiento, que propongan medidas que nos han rechazado continuamente, de forma ostensible y arrogante, precisamente en esta Cámara. Es de extrema urgencia cubrir las necesidades mínimas que garanticen una vida con dignidad para todos y todas, la entrada de al menos un salario a cada una de esas 20.000 familias que tienen a todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso. No, no vamos a ser conformistas con estas situaciones dramáticas que están viviendo los parados de larga duración, especialmente mayores de 45 años y sus familias. Hay que actuar y ya. Asegurar la luz y el agua, así como acabar con la lacra de los desahucios y, a su vez, facilitar su incorporación a la sociedad productiva, son tareas que no pueden esperar. Desde esta Asamblea vamos a acabar con los siete años de bloqueo a la renta básica de inserción, siete años eternos para demasiadas familias que en un momento determinado se han visto sin nada. Esa misma eternidad a la que ustedes han sometido a miles de dependientes para ver reconocidas unas prestaciones legalmente reguladas y que hemos de poner en marcha de inmediato. Que esta comunidad está sufriendo el doble que la media nacional estos años de crisis y dificultades es un hecho irrefutable. Varios de nuestros municipios se encuentran en el ranking de mayor vulnerabilidad económica y cada murciano se ha dejado de media en los años de crisis el 12% de su renta per cápita, mientras que la media de cada español es del 6,6. Esta región tiene, después de la crisis, 140.000 parados más y 107.000 ocupados menos. A su vez, la deuda pública se ha disparado del 2,3% del PIB en el 2007 al 25,2 en el 2014. Y la pobreza crece galopantemente y se acerca al 30%, según todos los estudios. Estos datos son el resultado del modelo especulativo y de las políticas económicas que ustedes han desarrollado en los últimos 15 años. Las consecuencias de su modelo económico son paro, corrupción y desigualdad. Por eso, el candidato del Partido Popular no tiene ninguna credibilidad cuando rechaza esa sociedad dual, cuando habla de brecha salarial, cuando habla de desaparición de la clase media. Precisamente por eso precisamos de otras políticas que no estén basadas en los excesos, en la pérdida de valores o en la especulación como objetivo. Quienes han usado esas políticas no tienen credibilidad alguna para liderar este nuevo tiempo. Porque esta región necesita de una nueva estrategia de crecimiento y de un salto a la modernidad que la haga mirar al futuro con optimismo. Una estrategia de crecimiento que tenga como primer vector la decencia en la contratación de los públicos, en la eficiencia de recursos, en la lucha contra el fraude. La igualdad de acceso de todas las empresas a los contratos genera crecimiento económico y la corrupción es un lastre permanente para el mismo. Por eso, hemos propuesto revisar todos los contratos hechos en los últimos años, porque entendemos que la transparencia ahí es algo clave, algo ineludible. El segundo vector es la cohesión social como factor de crecimiento. El empleo, si es de baja calidad, no es garantía de crecimiento ni de cohesión social. Es más, es el germen de la desigualdad. Empleo, política fiscal y política social son tres grandes políticas de igualdad. Apostamos como tercer vector en poner las condiciones para apoyar a las empresas. Los empresarios están hartos de planes que no se cumplen, de planes que no se evalúan. Lo que quieren es que se les ayude a resolver los cuellos de botella en su actividad y en sus proyectos. El cuarto vector es evaluar y reestructurar el gasto público. Hacer más con los escasos recursos que tenemos, así como evaluar antes de iniciar un proyecto y una vez realizado. No, no vamos a dar un voto de confianza al candidato del Partido Popular. Seguramente, sería de dudoso criterio económico apoyar a quienes han llevado esta comunidad autónoma a tener que soportar un nivel de deuda y un déficit disponible en un modelo económico que ha dado lugar a desempleo crónico y a una temporalidad laboral inadmisible. La evidencia de la mala gestión de los gobiernos del Partido Popular en esta región es palpable y visible. Voy a citar tan solo un ejemplo. ¿Saben lo que les va a costar el aeropuerto de Corvera a todas las familias murcianes? No daré cifras, solo pondré un ejemplo. Ni más ni menos que seis veces el presupuesto de la Universidad Politécnica de Cartagena para un año. ¿Cuántos proyectos de investigación en las universidades públicas? ¿Cuántos convenios con empresas? ¿Cuántos de esos jóvenes que se han marchado fuera, no de aventura, como dijo usted ayer, sino a buscarse un futuro que debemos garantizarles en esta región? ¿Cuántos de ellos se podían haber hecho con una buena gestión de esa infraestructura que surgió con el compromiso desde esta misma tribuna del expresidente Barcarce, que dijo que no le costaría un euro a los murcianos? Hoy, si bien más lejos, 22.000 euros. ¿Y van? ¿Qué duda cabe que el primer paso para combatir esta situación pasa por una mejor gestión y por pelear ante el Gobierno central, sea del partido que sea, una mejor financiación autonómica que la actual. Es necesario el impulso de una nueva, justa y progresiva reforma fiscal, una potentísima campaña de lucha contra el fraude y la economía sumergida, que en la región de Murcia podía acercarse a ese fatídico 30%. No podemos acertar apoyando a quienes prometían riqueza a base de macroproyectos estrella, que no solo se han visto estrellados, sino que han supuesto un corte económico inasumible para las familias murcianos y han lastrado el crecimiento de nuestra tierra. Y varga la desaladora de escombreras solo como un botón de muestra. El futuro de nuestra región pasa por implantar decididamente más industria y un sector productivo íntimamente relacionado con la sociedad del conocimiento, con la innovación y el valor añadido que le dote de la calidad necesaria para competir en un escenario tan globalizado. La forma equilibrada de hacer economía es apostar por el reto de mantener la sinergia entre las universidades públicas de nuestra región, la formación profesional y los centros y parques tecnológicos con las pymes y los emprendedores. Demos de una vez por todas el apoyo necesario a tantas y tantas expresas olvidadas y autónomos que levantan la persiana todos los días con empeño y dificultad, aquellos que tan poca atención han recibido de su Gobierno regional. Tenemos el ejemplo de la economía social como referencia para promover un crecimiento sostenible en esta región, tomando la base del cooperativismo como garantía de seguridad. Los bajos salarios y las devaluaciones laborales no pueden ser nuestros elementos competitivos, han de ser la calidad, el valor añadido y la innovación los que nos marquen el camino del futuro. En los sectores donde somos fuertes, como el agroalimentario y el turismo, y también en los sectores de futuro que deben ser nuestro objetivo. Y el agua, en eso estamos de acuerdo. Necesitamos un gran pacto regional sobre el agua, unánime. Es posible, estoy convencido de que sí. Pero para ello, el agua debe dejar de ser un arma de manipulación política que en la actualidad ha acabado golpeando a los agricultores regantes y al conjunto de la sociedad murciana. Nos reafirmamos en la defensa del trasvase Tajo Segura, defensa inamovible, sin memorándum ni recortes en el envío de agua a la región, así como defendemos el uso eficiente de las desaladoras, consiguiendo un precio accesible de este agua para los agricultores. Además, teniendo como tenemos una de las materias primas determinantes para el futuro de nuestra región, el sol, es inexplicable que ayer nos hiciera ni la más mínima mención. Olvidó el candidato la energía cuando es uno de los debates más importantes para esta región de Murcia. La energía solar y también otros tipos de renovables como la eólica o la biomasa son fundamentales como reto para nuestra economía y para nuestro crecimiento. Hacer un plan de transición energética e imaginar el futuro con las renovables son pasos importantes para nuestra región. Por eso tenemos la obligación de apostar por la energía solar, este sector clave al que el Partido Popular ha intentado arruinar. Son más de 20.000 las familias que saben qué partido votó a favor de la reforma que les lleva a la ruina y esa es otra importante razón para votar en contra de esta investidura. Otro de nuestros caballos de batalla será sin duda la defensa y protección de nuestro entorno por cuestiones medioambientales y también económicas. El medioambiente, su protección, la conservación y regeneración de nuestros inigualables espacios naturales tienen que ser abordados con contundencia pensando en el bienestar de las generaciones futuras. Trabajemos por conseguir una región libre de fracking por la contaminación y el riesgo que esa actividad representa. Esta legislatura que ahora comienza será la de la consolidación de las oportunidades que nos brindan las infraestructuras que necesitamos para no quedar definitivamente alejados del crecimiento de otras regiones de nuestro entorno. Tenemos que pelear para conseguir hacer realidad todas esas infraestructuras que han estado prácticamente paradas en la actual legislatura y que son vitales para el futuro de nuestra economía. Que llegue el AVE a Murcia soterrado, a Cartagena a la actual estación y que logremos unir la línea con Andalucía por Lorca. Por cierto, Lorca, una ciudad que todavía continúa en fase de reconstrucción y sigue precisando del apoyo de todos. El corredor mediterráneo, la variante de Camarillas o que se finalice de verdad la autovía del altiplano en sus tramos, Jumilla-Yecla y Yecla-Caudete, son objetivos irrenunciables para nosotros. Seguiremos reivindicativos y exigentes. Un trabajo diario del que rendiremos cuentas con minuciosidad y con absoluta transparencia y accesibilidad. Así lo exigiremos también al conjunto de instituciones de la región. Por cierto, este es otro punto que nos impide apoyar al candidato que hoy se propone, ya que sobre su ayuntamiento, sobre el ayuntamiento que él dirigía, pesan sentencias condenatorias por incumplir el artículo 23 de la Constitución sobre el acceso a la información en su responsabilidad como alcalde. Y quisiera en este punto saludar a los medios de comunicación, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan, que nos siguen cada día. Tenéis por delante un ingente trabajo y una labor fundamental en el seguimiento y la difusión de las decisiones y actuaciones que se lleven a cabo. En ese sentido, trabajaremos desde nuestra actuación para lograr que la televisión pública de esta región sea por fin una televisión imparcial y representativa de aquella que la sostiene, que no son más que los murcianos y las murcianas. Y no tan solo unos pocos, como ha pasado hasta ahora. Además, promoveremos el gran potencial de nuestra tierra para hacerla referente en el sector audiovisual y cultural. Que nadie dude que el Grupo Parlamentario al que represento tendrá como principal foco de batalla la defensa de los servicios públicos, servicios públicos universales y de calidad, que siempre han caracterizado el quehacer de los socialistas. Trabajaremos para acabar con los copagos injustos, como se va a hacer en las comunidades autónomas como Andalucía y Valencia, cercanas, vecinas. Ese será nuestro empeño. La sanidad, la educación, la ley de dependencia como pilares irrenunciables de un Estado de bienestar, cuya desaparición no vamos a permitir, por más que algunos se empeñen y como motor de la igualdad de oportunidades. En los tres pilares se presentan retos insalvables. En la sanidad, blindarla para evitar las derivas privatizadoras que han mermado la calidad del servicio y para hacerla sostenible, ya que solo por el sobreesfuerzo de los profesionales se está manteniendo el servicio de forma adecuada. En la educación, desde evitar la implantación de la ONCE, el apoyo a las universidades públicas y la necesaria mejora de la formación profesional. Y lo haremos desde esta casa y lo haremos donde nos corresponda, con diálogo, con el diálogo que el actual consejero ha negado a los interinos, a las AMPAs, ha negado a todos los que trabajan por una educación pública y de calidad. Y en la dependencia, reanudar la aplicación completa de la ley en la región, dándole la prestación a quienes la ley se la garantiza. También trabajaremos por la garantía de otros servicios importantes, como el transporte público, que sea de calidad y adaptado para mejorar el día a día de las personas que se tienen que desplazar en nuestra región. Todo esto y mucho más formaba parte de nuestro programa de Gobierno, con el que nos presentamos a la ciudadanía de la región de Murcia hace unos meses. El mismo programa de Gobierno que defenderemos desde la actividad parlamentaria en esta casa. La transversalidad de la perspectiva de género tiene que guiar nuestra actuación, rigiéndola desde el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Una igualdad imprescindible, por cierto, si queremos salir de la crisis, porque sin las mujeres no será posible. En definitiva, necesitamos cambiar el rumbo de esta región. Hay que hacerlo con celeridad, porque lo importante, lo urgente en esta comunidad autónoma sigue pendiente. No basta con declaraciones de intenciones. Hay que tener convicción. Convicción en el cambio y convicción en el acuerdo. El Grupo Parlamentario Socialista considera que representa la centralidad de esta Cámara, ya que poseemos la capacidad de diálogo, de generosidad y de consenso con el resto de fuerzas que necesita un tiempo como este. Proponemos un trabajo constructivo en este Parlamento y en los 26 ayuntamientos en los que tenemos responsabilidades de Gobierno. Y así lo haremos también desde la próxima Federación de Municipios, la cual hay que reactivar y potenciar. Espero que sea así y que su Consejo de Alcaldes no sea una maniobra para vaciarla de contenido, para firmar la defunción de esta federación. Y, por cierto, la democracia nunca se tuerce, nunca se retuerce, porque en esa inflexibilidad que le otorgan los resultados arrojados por las urnas recibe precisamente su grandeza. Nosotros no vamos a dudar de la legitimidad del presidente que se ha votado por la mayoría… SEÑOR RONTAL ESTOVAR. SEÑOR RONTAL ESTOVAR. SEÑOR RONTAL ESTOVAR. Sí, presidenta. Por la mayoría absoluta de esta Cámara. Otra cosa es que no la consideremos idónea. 26 o 23 siempre son más que 22 o 13, porque 315.000 votos son mucho más que 236.000 de la lista más votada. Y digo más. Hemos propuesto una reforma electoral para que partidos como Izquierda Unida ganar la región de Murcia, que sumó más de 30.000 votos, haga más fiel, plural y representativa esta Asamblea. Para finalizar, si así me lo permiten, iré a la pregunta clave de esta sesión de hoy. ¿Debe ser Pedro Antonio Sánchez que conduzca este nuevo tiempo en la región de Murcia? Hoy se somete a este debate de investidura porque tiene 22 diputados, evidentemente más que ningún otro grupo, y el posible apoyo, además, de cuatro diputados de Ciudadanos. Pero es igual de evidente que, al mismo tiempo que mayoritario, el Grupo Popular es el único de los que componen esta Cámara que ha sido castigado en número en las pasadas elecciones. Y de forma muy importante, no por poco, sino por una pérdida de un tercio de su electoral. El partido por el que se presenta el candidato ha sido el conductor estos años de las cosas que la sociedad quiere cambiar. Y Pedro Antonio Sánchez, uno de los protagonistas principales de ese tiempo, en el partido y en el Gobierno. Permítame que a la pregunta de si usted debe ser el presidente de esta región, mi grupo le conteste negativamente. Porque es bochornoso e increíble que determinadas medidas las hayan adoptado solo por la exigencia de un pacto, para poder aferrarse al poder cuando durante años y años se han opuesto sistemáticamente a ellas. ¡Qué diferente hubiera sido todo si en la pasada legislatura hubieran aceptado de buen grado lo que ahora aceptan por imposición! Pero, evidentemente, no hay arrepentimiento ni propósito de la enmienda. Por eso no es creíble y sin credibilidad no se puede gobernar. Y, para finalizar, dos preguntas más. ¿Cree que sería bueno para esta región elegir hoy un presidente que tenga que marcharse dentro de una semana imputado por la justicia? ¿Qué piensa que sería más generoso con la región? ¿Evitar esa situación o que usted sea presidente a toda costa? Un nuevo tiempo ha comenzado. Un tiempo en el que la segunda autoridad de la región, la presidenta y, digo bien, presidenta de esta Cámara, nos ha mandado hacer un primer mensaje. No es lógico servir de espaldas a la ciudadanía. Y esa será nuestra actitud, trabajar incensantemente por hacer realidad el sueño de cambio de la ciudadanía de esta región, para volver a poner a nuestra comunidad autónoma en el lugar que le corresponde. Muchísimas gracias.